You can see what appears to be a strange dome of light pulsating on the horizon Could it be the work of some alien intelligence or a weird phenomena of this planet Sensors to wonder now as our oxygen supplies drain Escucho ruido al frente, la emoción en el aire, taza de café en el escritorio Navego solo, sentí vergüenza por manipular ciertas conductas en otro escenario Me tiene despacio el reducto, porque invierto el tiempo componiendo insomnios de fonética Buscando el éxito, pero sé que no es la táctica, vibro por paralelo al tempo Que la secuencia me dicta un irredento estricto, terco fino y anémico Decorando los marcos del paisaje color bilis, deshago ideas entre burbujas Como el agua, filis, I don't even seem like a lucky boy, but hoy La suerte está emparentada al rostro de sucias monedas Me tiene sin indumentaria, calzando en tachuelas Evitando el amor físico, por metafísicas secuelas El astro de mi nacimiento no pronóstico un camino fácil Cuando lo descifre entre granos de arena Mis días pasan en retrospectiva sin notarlo Y despierto nuevamente al punto cero del presente Hace varios años que persigo mi cola altanera Por ser un egoísta no soporto que me reten ¿Quién es perfecto? El silencio lo sabe necio Levantas puentes para conectar la intermitencia Todavía puedo rozar el delirio a sentencias Que por comodidad Vicentes llaman rap conciencia Sin écto que explicando el todo en base de una parte Así es el arte y su estadero de choques en las partidas Ya promoví manumisiones, lúbricas, suicidas Me propongo darle vuelta con heridas, desnudar la vida No me interesan los asuntos del rap, el promedio El ministerio de mi educación atiende humanos No la etiqueta del prejuicio con el que coordinas Las impresiones de lo que ignoras y no te acercas Para intentar romper la suma del dolor que aumenta No legitimo la banalidad si no me nace Por eso siempre soy tachado de pesado Pseudo intelectual, soberbio, refugiado en la tela Y un vago, más cachetadas en la propia testa Pero me escribo un canto de perdón y es un abrazo Son pocos los que en cada toque levantan los brazos Pero es grato que se mantenga en un mental acuerdo Tengo panas de mi pueblo que saben muy bien mis versos Y con eso es suficiente para no atenderme Prefiero ser persona que recita autor Me muestro en prevalencia de semejanza Somos espejos, tú también sin ideales Contendrías mi materia Tu estómago vacío es una aduana en mi miseria Tu exacerbado lujo es parte esencial de mis ataduras Ven a mi techo oscuras, aquí hay locura Sin la atadura típica de actuar como pendejo De fundirse en el todos, pero no en el todo viejo Y por supuesto solo en todos los que son Predecibles a nuestros reflejos Por papel y viejos tratos Y así la situación me exilio Como danubiano conservando el aluvión Puedo llevarte conmigo Puedo acompañarte mi negro Puedo besarte negra Te cambio párrafos por una noche Viendo el techo hablando de constelaciones Y vidas humanas arruinadas como inciertas Brillantes como insanas En el proceso de entender nuestra naturaleza De afirmar con la cabeza Sentirnos menos pérfidos del ego Tal es la cuya de los márgenes Cuando me siento envidiar los girasoles Por vivir en las noches cultivando invierno Adelfos lejos del golfo del celo Y del miedo que nos invade Si no construyo no puede ser mi filosofía Repitiendo escenas cuando duermo con nenas que no amaría Cuando despierto y digo vaya mierda al día Cuando regreso y no me espero donde debería Ya Ya Y no me espero donde debería Aún no ¿Estoy? Paola